Yo no estoy volviendo loco sin tu amor Escucho voces que me llaman preguntándome por ti No sé cómo explicarle al mundo que me has llegado Sin razón estoy moriendo a corto plato sin tu amor Yo no sé si hubo este dolor que me deprime Todo se me ha oscurecido porque a mí me faltas tú Eras todo lo que tenía mirado para vivir Ahora soy un moribundo y es por ti Que estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alivente mi existencia, que me saques la pena Que estoy sintiendo la necesidad de escucharme Que te quiero, que te dé un salto a la vida Que me cure las heridas que me he dejado por tu partida ¿Qué sucesivo este dolor que me deprime? Todo se me ha oscurecido porque a mí me faltas tú Eras todo lo que tenía mirado para vivir Ahora soy un moribundo y es por ti Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alivente mi existencia, que me saques la pena Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que te quiero, que te dé un salto a la vida Que me cure las heridas que me has tomado por tu partida Oye Que estoy muriendo por ti, mami No me dejes solo otra vez Que dice Sergio Vargas, tu músico solo Feliz, feliz Que estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alivente mi existencia, que me saques la pena Estoy sintiendo la necesidad de escucharme a ti Yo te quiero, que te dé un salto a la vida Que me cure las heridas que me han venado por tu partida Oye No desperdicie el tiempo Llama el caso, mami Vámonos Mi vida Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alimente mi existencia, que me saques la pena Estoy sintiendo la necesidad de escucharme a ti Te quiero, que me dé un salto a la vida Que me cure las heridas que me has dejado por tu partida Y y y y y y